bienvenidos a todos feliz día estamos en el programa bella al instante mi nombre es gabriela martín el día de hoy vamos a hacerle una demostración de lo que es un masaje de exfoliación e hidratación profunda para nadie es un secreto que bueno tenemos distintos tipos de pieles piel seca piel mixta piel grasa y muchas veces necesitamos exfoliar e hidratar nuestra piel con qué finalidad la finalidad de la exfoliación es eliminar toda esa piel muerta que tenemos de pronto esté acumulada y dejar que ser por decir así que se rejuvenezca que se vuelva mucho más fresca y al final aplicaremos entonces un masaje de hidratación profunda que va a permitir entonces ya dejar la piel mucho más tersa ok mucho más hidratada como su nombre lo dice y con este tipo de hidratación viene incluido un masaje relajante entonces damos comienzo rápidamente en esta oportunidad este tipo de masaje lo aplicamos a nivel corporal ok desde la zona del pie hasta el cuello por temas de tiempo lo vamos a aplicar únicamente en la zona de la pierna si entonces comenzamos con la crema exfoliadora la crema exfoliadora tiende a ser siempre un poquito más pastosa ok en su interior tiene por decir así unos grumos que es lo que permite quitar toda esa piel muerta que tenemos la técnica que se aplica para la parte de la exfoliación es un masaje rápido tiene que ser un masaje muy muy rápido si entonces por favor el pie abajo y listo comenzamos rápidamente con el masaje siempre hacia arriba como lo he dicho en muchas oportunidades la piel dependiendo de cómo esté si si está muy seca si está hidratada va a absorber rápidamente en este caso la paciente tiene un poco de resequedad en la piel y vamos trabajando rápidamente el paciente claro puede sentir esos grumitos que de pronto raspan un poquito pero es normal la parte de exfoliación no puede durar mucho tiempo sí porque tendemos entonces a irritar la piel y no es lo que se quiere lo que se quiere es eliminar la piel muerta más no irritar no sé si se puede observar de pronto después de la exfoliación quedan como unos grumos de color marrón esa es la piel muerta que va saliendo una vez que terminamos la exfoliación el paciente esto lo aplicamos a nivel de todo el cuerpo sí en las piernas en la parte delantera en la parte de los brazos la parte del cuello techo y espalda si una vez que tenemos toda la exfoliación hecha si el paciente se retira se baña con jabón líquido ok y después vuelve a la zona de la camilla para aplicarle la crema hidratante junto con el masaje en este caso obviamente por un tema de logística voy a retirar con pañito húmedo si retirar muy bien esto que vemos acá si es piel muerta esto es lo que va saliendo no es suciedad no es mancha es piel muerta cuando nosotros nos retiramos muy bien la crema ¿sí? exfoliante nuestra piel vamos a notar un cambio enseguida vamos a notar que la piel queda mucho más suave queda como más tersa porque toda esa piel muerta se ha ido por eso es que es muy importante aplicarse este tipo de tratamientos ¿sí? si se puede una vez en semana si no una vez al mes de una o dos veces al mes y darle un cariño al cuerpo ¿sí? bueno hemos tratado de retirar lo más que hemos podido ¿sí? yo para este tipo de masaje entrego un kit ¿ok? que viene con estos potecitos ¿sí? y entonces viene la crema exfoliante la crema hidratante viene también el jabón líquido ¿sí? lo entrego completo como para que podamos hacer el tratamiento en una sola vez y la persona se queda con ese kit bueno una vez que ya retiramos la crema exfoliante vamos con la crema hidratante ¿sí? y allí es donde comienza el masaje esa hidratación tiende a ser profunda ¿por qué? porque una vez que se exfolia la piel los poros quedan abiertos ¿sí? entonces la crema hidratante penetra mucho más rápido en el cuerpo y va acompañado de un masaje relajante para que la persona quede completamente consentida masajeamos en los pies planta del pie muy importante zona de los talones para mantener hidratado que es una de las zonas que más se reseca ¿sí? masajeamos bien aprovechamos aquí atrás el tobillo los talones planta del pie los dedos ya de por sí el hecho de hacerse un masaje de exfoliación y hidratación ya implica una relajación ya viene bien implícito porque el que te hagan siempre cariño en los pies en el cuerpo relaja entonces ahí vamos trabajando y nos concentramos siempre como hemos venido trabajando en otras oportunidades primero una pierna después la otra pierna por delante por detrás de igual manera y espalda si vemos que de pronto vamos necesitando más crema vamos colocando y vamos masajeando ya para cuando terminemos en la zona del cuello ya el cuerpo se encuentra completamente hidratado exfoliado y relajado esta crema se puede se puede dejar sin ningún tipo de inconvenientes no hace falta que de pronto vuelva otra vez a bañarse es como una crema cualquier crema hidratante que nos colocamos después del baño de eso se trata para mantener hidratada la piel se repite el proceso en todo el cuerpo la zona del abdomen la zona de los brazos pecho y lo último la espalda termina siendo un masaje relajante y de esta manera finalizamos la sesión de exfoliación e hidratación cualquier información que deseen saber por los teléfonos el 321-488-7570 o a través o a través de las redes sociales facebook correo electrónico página web que se encuentran en pantalla me pueden ubicar si bueno espero que haya sido de su agrado este segmento y estamos a la orden para cualquier cosa que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.